muy fino y por abajo por lo menos en mi despidición es que esta en la manguera, esta en la manguera, en la otra manguera por lo menos en mi despidición yo lo hice bien la palabra de la air wey, no lo quite eso, eso no lo edite no? es mi despedida, es mi despedida y no antes de que empiece la entrevista tu se pones eso para que se vaya a mirar para que la gente crea que fue de octubre que después me hacen bullying te van a matar con ese bullying damas y caballeros niños y niñas bienvenido es lo que tu dices con cada aplauso aplausos aplausos en la casa en la casa por favor aplausos claro que si tengo que coger flow claro para que sepan que nosotros somos gente caballeros cosas porque yo no quieren realmente son caballeros si me pueden hacer la verdadera vuelta tu vas a una izquierdita y flow arriba va una manguera negra por favor ayude al camarógrafo al camarógrafo le tiró una manguera para que aguante ahí vamos a comenzar rápido con las mujeres dame vaina dame dame, dame, dame 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 bender get in the breakfast club cuánto cuánto detenciones de sábado cogió john bender en el breakfast club a 8 b 6 6 7 de 48 tiene que ser una respuesta entre lado usted tiene que decir tú creen ella estamos ayudando porque estamos toditos lo vemos si la coge mala imagínate 33 como quiera cuántos sábados de detención cogió john bender en el breakfast club a 8 b 6 6 7 de 4 ocho son inteligentes andora te están ayudando dios jesucristo te está ayudando y tenis oye nick y fai tú me dijiste a mí cuando estaban en el río son tres de que te iba a ser tu primera presentación la que si te vienes real tú querías momento cáncer verdad cómo te sentiste ahí arriba dime la verdad no esperate cómo te sentiste antes de subir normal normal y ti por lo tanto nerviosa el jueves yo no entiendo no te vas nerviosa por dios que no ok como como tú crees que tú hiciste tu personal porque yo te vi yo te voy a decir como yo creo que yo yo creí que tú hiciste yo pero como tú crees que tú hiciste tú bueno que tú pudiéramos mejorar que no yo creo que para hacer mi primera presentación está bien pero no me puedo conformar a medida de que vaya pasando uno vaya aprendiendo por ejemplo yo me voy a poner a abrir a todos los vídeos a ver digo esto no me gustó para la próxima en cuenta cambiar y sucesivamente ok la china también fue la primera vez la china como tú te sentiste china antes y después antes durante y yo tenía como una adrenalina el corazón está vacío y luego de cútero de cútero de cútero de cútero y después que yo estuve y yo dije bueno yo tengo que romper porque yo estoy aquí pero me sentí no tan nerviosa como yo pensaba pero lo y lo hice para mí mucho de mucho de mucho de mucho de tanto ustedes son perfeccionistas cuando se vienen a lo que ustedes hacen yo te hago la pregunta porque son muchas personas que dicen lo que tú dijiste de que me voy a poner a ver los vídeos para ver que se ven aquí que no se ven aquí que me gustó y esa es tener esa esa habilidad de hacer eso tú crees que también eso le limitas cuando se viene al crear su arte de música no pero cuando es lo que creció como si tú está escribiendo un verso y tú lo oye tú se me está duro pero después tú lo oye de nuevo dice está flojo como que puede ser pero cuántas veces te hacen eso porque tú sabes que te escribo un verso cuatro veces seis veces siete veces ocho veces pero el mismo verso cuántas veces muchas veces lo escucho un ejemplo duro una semana esté escuchando y puede ser que me guste después otra semana lo escucho y digo no le falta yo creo que a veces como gente que crea arte ray a veces somos muy exigentes exigente de nosotros mismos que nosotros a veces porque le tenemos un amor al arte ray queremos que salga perfecto y a veces yo creo que también eso nos limita porque a veces lo que nosotros pensamos que no es bueno que no está o que no es el mundo dice yo soy yo siempre siempre hago esa pregunta cuando alguien hace comentarios y porque creo que deberíamos también de como que la que vas a llevar salsa break y dice coño si yo pensé que está duro vamos a que el público decida si está duro no está duro ok voy voy con mi rating no se ofenda conmigo que esto es y le estoy siendo ustedes para que ustedes se pongan mamá carna nikki cuando yo te viene el universo te vi con un poquito más de energía que lo que existe arriba puede ser que estaba nerviosa y no lo estaba pensando pero cuando tú lo estaba ahí lo baile tuyo tú lo estás haciendo un chisma lento no sé si tú te cuentas mío pero yo te yo me di cuenta ya nikki fight en un poquito más de energía de ahí yo viendo después la primera que te vi la segunda vez que te vi yo viendo eso tú estaba más nerviosa en el universo que arriba porque cuando cuando tú hiciste el verso tuyo sola china tu matate yo dije mía en la red y pero cuando china se te pegó al lado tú prendiste tú prendiste puede ser que tú como tú como tú cantarte más canciones tú también yo no puedo yo no puedo fallar aunque está red y tú estás pensando mucho en que tiene que esta red y si tú te soltaba fue ni que salía porque cuando tú estás agantando lo el tuyo dijo mierda está mucho que tiene el diablo lo que está pasando papá pero yo te vi como pensante y de mierda la próxima vez ya se va a dar cuenta y va a soltarse un poquito más yo te guarda un 7 de 10 yo vi que tú te divertiste pero te vi pensante también no te lo estoy diciendo de mal te lo estoy diciendo por persona como que te estoy viendo y me gusta y me gusta lo que tú haces verdad si no no tuviera aquí en realidad la china tú cuando te subiste te sentiste cómoda porque estaba con la tuya al lado fui yo dije mira ya entró cómoda y ésta se puso como dice y me dijeron y se miraban y el coro y jugu yo dije ahí prendí en fun fun ven que yo tengo que la mía porque te lo dije el día ese día yo tú eres dura en el universo tú eres dura papá como yo te vi prendía con el dejo ahora sí ahora estamos aquí ahora estamos aquí estamos aquí y cuando la china ya ya se sentía cómoda por eso que el verso de ella ya le dio la canción con ella fue la última que te hiciste arriba en el día en el día tú ya tú te aprendía y yo dije mire le dio baf 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 pero cuando tú volviste con leslie esa era otra normal tú te diste cuenta mío manager tú te diste cuenta cuando yo subió con leslie estaba en otro lado todo en otro mundo era normal y te cambió yo dije tuve ese era el flow ese era el flow lo que yo no quiero decir a ustedes a ti te va a decirte también porque te viene más con ella y después tú tenías tu energía te quiero ver solo la par de canciones para que lo que toque siguen haciendo lo que ustedes están haciendo porque me gusta como ustedes se se manejan en el vídeo no hay muchas mujeres que hacen eso y no diciendo que la mujer no tienen flor porque hay mujeres que tienen flor obviamente están ustedes dos tienen su flow que vencia y cuando la gente le hable como yo en crítica productivo te lo cogen se lo meten a los bolsillos el abuelo esto yo no creo que tenga eso pero está todo el dios y ahora de la música en general de lo que tú haces que el género que todo sema dembow un drill un trap nick y dime que te gusta ser más si tú tienes un tema ahora mismo que se pegue el próximo tema de qué género tú te va tan difícil porque por ejemplo me encanta el brasileño uff el funk ahora estoy empezando a hacer drill y también me encanta me siento bien cómodo o sea no puedo decir que este yo gracias a dios pero eso es el punto de la pregunta que tú digas en cuanto te sientes más más fuerte como que si te vamos a decir una loca ven y te tiene un fotazo que tú como tú le responde te venden bota vende normal y ahora como mujeres como usted se siente en el drill que es un género tan masculino masculino right because it has like that aggressiveness to it right tú crees que a veces no le dan el respeto que se merecen no le dan como que ya dios exacto no le han dado su respeto normal bueno eso impacta realmente porque por ejemplo el que yo canté en la presentación hay yo como que montó una cotorra de hombre entonces yo soy mujer y le meto mi flow la gente dice si no porque él estaba duro y también bueno voy a grabar pronto el sentimiento un poco de eso de drill en sentimiento que tanto sentimiento puede haber en un drill bueno en ese drill yo hablo me dejaste te fuiste desgraciado y la china cuántos temas tú tienes afuera yo vi que el nikki fighter como 5 6 que ella cantó y fue 5 6 que tocando de 4 5 6 más o menos por ahí se acuerda ella estaba ahí metía cuántas canciones tú tienes que grabar yo no tengo afuera mucha yo tengo como 3 con el tema de abajo cuando tú comenzó a hacer música no diga edad y quieta o lo suave nikki cuánto tiempo nikki cuánto tiempo tú tienes haciendo música siempre me ha encantado el arte música empecé bailando pero seria seriamente así como que digo esto lo que yo tengo como cuatro meses más o menos cuatro meses nada más y tiene todos esos temas afuera apoya le está dando a la yuca de verdad es el palo que vive y vive y qué es lo que está pasando aquí que te motivó a hacer eso de verdad que te metiste de cabeza es que eso algo que está dentro de mí desde siempre porque desde que yo tenía poquita edad 6 yo empecé vale lanza contemporánea y siempre he estado por ahí mi familia paterna como que también tiene esa sangre que son bailarines y vainas eso ya está en la sangre porque ustedes son dominican alado de donde tú eres nikki los minas la china cuando tú naciste aquí o naciste allá allá cuando tú viniste para acá yo vine en el 2018 2018 en el 2018 ok fue una decisión así como que oye no vamos nos fuimos o fue que están haciendo los trámites y la vaina como el otro pata vaquilla el don estaba que metiendo mano o entonces tu matas ya todavía y él y la doña que lo que con dios mediante gracias de dos años te vienen para para la doña diablo doña bendiga no porque nosotros vamos a la iglesia pero de nuestra bendición ayude no cuánto cuánto tiempo tiene que tomar si te quiero necesitar ya allá cuánto tiempo tiene aquí se aporta gente son nuevecita aquí ahora pregunto eso cómo se le ha hecho usted de la situación del inglés yo no sé de que una pero te ayuda pues llegó en construy body canjilla no me nací normal la vacanería yes yes everything yes el novio me está mirando como mi hermano cuidado estoy bien estoy casado cuál ha sido la parte más difícil de venir un país y no entender el idioma y porque hay gente le cuela que cuando tú no sabes inglés ya están como que te apartan y tú no sabes si a ti te pasaba eso también por una parada oye hay no de ingles de reno en el normal sí porque quiere decirle su buena bien su maldita maito deje quieto y defenderte con lo menos tú tú ni que nosotros somos de eso calentón y más de los tres brazos que estamos quitando hacia dentro de tu casa porque a ti está bien tu pela porque te damos una muchachita buena yo nada más se llega al pica pollo se llega yo sé que la bomba tenga en aquel lugar pero nunca he ido me preguntan porque es igual y lo mismo mi casa de escuela de la escuela a la iglesia con mi mamá ahora pregunta con lo de tu mamá y tu mamá siendo una mujer cristiana 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 evangélica 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 como como fue esa esa conversación de mami yo voy a hacer un drill exacto mami yo voy a hacer un drill yo voy a hacer un drill y no estoy hablando de dios yo mira que te digo mi papá cristiano también el diablo por todos lados mi papá ese hombre está o sea él sabe que yo canto pero tú sabes él como que no quiere aceptarlo entonces él se guía cuando le mencionan eso de que yo canto incluso él sabía que yo iba para allá para el concierto que hicimos estaba aquí ya hice ahora no hay un punto no hay una palabra que usa eres una descarriada para tu papá esa conversación hasta qué punto tú crees que va a llegar hasta aquel punto de que yo papi mira tú lo que yo nunca he tenido una conversación de eso no y por qué no que demasiado muy recto ese hombre entonces como que no tengo ese tiempo para sentar y decirle mira papi esto no es eso el dictaje tú lo dices hoy eso el dictaje pero cómo fue el flow con tu mamá tan diferente como el flow con tu papá porque yo tengo más confianza con ella somos como una amiga ok tú sabes que los caminos buenos son los de dios pero yo te apoyo normal y hoy hay que confiar en una hija ni que tu papá son son cristianos también o son más gente que no brega mucho en la calle que son más reservados que te mantienen a tres casas diablo ahora que yo estoy pensando está de pinga eso dale niki mi papá es un menor mi papá me apoya de una manera tu papá es Rulay mi fan número uno yo te enseño ahora mismo su estado y en ame mío de la presentación saludo para el papá saludo para el papá saludo para el papá como llamas a tu papá King Daddy King Daddy el diablo es artista él también él va a hacer un tema el don tú lo veo el don atrás y el don y el don y el don se le va a romper la espalda parece hermano mío oh estás jovencito ¿cuántos años tiene tu papá? cumplió 40 ah no pero yo se lo enseño ustedes ni me lo creen dice esa es la novia tuya cuando andamos juntos ay chichi qué vainilla no te quilla que el don el papá el don el jefe el don el jefe el segundo ahí oyó el don el que manda por si acaso y está joven te puede entrar trompató ahora mujeres vamos a entrar un poquito al chisme de los hombres si usted como que llama como llama el tema de ustedes ese tema espérate interesante el tema del tema del tema ese que ya tienen es de un tigre que le está tirando a Nicky que le está diciendo que le va a romper la semilla la madre y cuando viene a ver si aparece no hace ni net oh yo pensé baba de otra manera yo pensaba que era el novio de ella que le está tirando una puya yo dije diablo Nicky Faye así el tipo está aquí Nicky Faye pero yo cojo lo suave con el tipo ¿cómo fue? el tipo resuelve el tipo resuelve Nicky Faye está aquí el tipo el saludo para el novio Nicky Faye vamos a llamar el novio tuyo dale un charado que está aquí leg again ey el leg again ya yo entendí ya ya le llegué resuelve un chismán ay mamacita ni segura que no te queda un chaval ni que oye ni que él es amigo del negro no habla mucho que eso no no véndelo 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 él no es malo güey él es malo él no sirve para eso él no sirve para eso él no sirve para eso él es malo no resuelve no resuelve vamos a hacer cabo su tumba el diablo el diablo el abacate háblenme háblenme de ustedes vamos a hablar de lo de porque siempre obviamente tenemos el debate siempre de los hombres y las mujeres que son cinco cosas que usted ve cinco reflags reflags que usted reflags que usted ve un hombre y tú dice no tú ve un hombre y tú dice con ese no con ese no ejemplo ejemplo que no estoy de acuerdo con el ejemplo que voy a dar porque creo que yo soy la excepción a este ejemplo es muy chiquito yo soy la excepción a este ejemplo pero hay mujeres que dicen oh tú eres promotor contigo no bueno para mí que no es exclusivo o sea como que le tira a todo el mundo y no se cotiza entonces a ti te gustan los tigres que tienen cotizado no de que tanto pero que es exclusivo que yo diga mierda tú entiendes exclusivo no explícame que yo no entiendo un hombre exclusivo como que tú veas que puede ver una tipa que está durísima y que no se le vayan los ojos tú entiendes oh ya ya es que está difícil está difícil dime dime si la tipa está durísima como tú quieres que yo no intente no no uno se cotiza pero disimulan por lo menos no te entiendes no 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 hasta cuando le gusta la mujer no porque hay mujeres con aceite si tú tuviste aceite tú eres más fea que la más fea que hay en el oh no una mujer con aceite yo cojo una mujer con aceite la de fifa frente a todo el mundo y pues está más buena que tú el mundazo mira tú bajo análisis acá lo que te está pasando a ti tú estás loca el que está bueno soy yo tú no me estás viendo la última pampada del mundo que el de la panza va a seguir esto va a seguir Nicky háblame tú que son cosas que tú ves en un hombre y tú dices no con este tigre no ella no puede ver hombre que el tipo le calla arriba no pero está no él entiende que esto es el flow pregunta pero que lo que lleva es si no lo va a aplicar o le aplica no 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 te llega no te apure que si le aplica él es lo que además tiene que corregirlo no el tipo está creer ya te dijo si yo estoy con él porque la mayoría de las cosas me gusta ¿cree que eso es lo que importa? me gusta me gusta como tú piensas porque es mujer que andamos con un tigre perfecto y ese tigre no existe no existe no oye no porque el punto trata de ayuda a mejorar de comunicarse normal y tu normal y oye no no tanto mejorar el comunicarse ¿no verdad? que yo creo que el comunicarse es una palabra que que se tira mucho especialmente como se viene esta conversación de los hombres de las mujeres pero a mí me gustaría entender de las mujeres que cuando uno le pregunta ¿qué tú tienes? y tiene su cara de perrito tiene su cara de que si te puedo agarrarte guindo y te dicen yo no tengo absolutamente nada bueno en mi caso lo que pasa es que yo soy una persona que me controlo mucho entonces si yo entiendo que no es el momento de hablar yo le digo tranquilo cuando yo me sienta como para que hablemos bien yo te explico ahorita yo te quiero no me jodó ahora que voy a hablar yo te heble y le digo ven acá ese es ese es lo que hice yo te explico ahorita cuando sus amigos hay que verificar cuántas veces ya te digo yo te explico ahorita perdió la cuenta olvídate que perdió la cuenta ahorita la cuido cuídala 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 dálo ahí dálo ahí China tú eres solteration o tienes tu novio escondido por ahí no mi novio escondido en el público es bacana es bacana ella porque puede decir si hay un tigre escondido por ahí tú sabes ey el novio de China está ready ella no te preocupes lo dijo público en YouTube duerme en el mueble te tiran por el mueble a ti te tiran en el mueblecito así chiquito la China así como un huevo tú pusiste un huevo duérmete como uno ahora desgracias cuando va a salir su próximo tema cuando sacaron el tema que tienen junto que tienen junta ese fue el primer tema que yo salí el toto bien la China te era bacana estaba en tu primera presentación en su primer tema en su primera entrevista el diablo y su hermana pero tú eres el primer el toto ¿cómo sucedió el click en tu tres de dos? este yo armé la idea ¿verdad? no, no, no como de amiga como se conocieron el flow yo armé la idea yo iba a hacer la canción yo sola luego ahí creando dije no déjame crear como que me repugnan entonces la persona que me producía en ese momento yo le dije mira porque yo no conocía o sea ahora que estoy empezando a conocer gente yo le dije tú no me puedes conseguir a una muchacha que me haga esa respuesta entonces ahí me presentaron a la doña ya a la doña le puso 27 años arriba exacto la doña no hay que divarga la edad y cuando ustedes cuando ustedes se juntaron sinten vibra bacana porque obviamente son amigas ahora pero tú sabes que las mujeres no se bregan con todas las mujeres porque hay mujeres que son venenosas venenosas como cuando tú la viste de verdad el sentirte el click que lo que cuando yo llegué dime porque ella la sinceridad o sea sinceridad una vibra bacana o sea no vi de que de que yo se hace la vida bacana por eso fui bien está ready está ready esa vaina está bien entre la banita pero ya toca espérate espérate una pregunta más ok una pregunta más yo sé que ustedes no son un duo mi gente ellas no son un duo son artistas individuales verdad pero su canción en verdad tiene una vibra bacana ustedes van a tienen planeado hacer otra canción o tienen una guardada o quieren hacer otra ustedes tú ustedes dos con leslie porque yo sé que ustedes son amigas de leslie también que lo que es con eso yo le estoy diciendo a ella para hacer otra idea para atinarlo en su canal exacto oh ya porque ese fue para el tuyo para tú tirarlo eso tiene un video eso tiene un video si que va a salir tal vez el fin de semana que viene el de baba el de baba tal vez os va a salir porque díganos desde ahora para nosotros no para dar la promo ahora mismo va a salir cuando va a salir el próximo viernes atención los tigres que están tirando por pasar y no son de nada y se duermen en el virgen rau atención los tigres que no se beben como la vainita la miel el mi gurú el mi gurú hay un tema dedicado especialmente para ti se llama los flojos ya viste ese escrito loco es el propio ustedes lo que tiene la vainita chiquita los flojos que están hablando que van a desbaratar la mujer le dijeron a ustedes que de su babosería va al ser baboso singa con su abuela espérate desgraciado mira tú Juan Minenmen tú si tú te hablan ya va a salir el 16 el video la canción está ahí para que le llegue al oído para que después vea el video y diga mierda así ahí yo no cabo no puedo ahí pero cuidado que los novios están por ahí te pullan tranquilo diablo así tranquilo ni me dejó terminar hablar ¿qué fue? piensa bien que yo no quiero beber oído diablo se salvaron diablazo puede ser que se salva ¿de qué año? del 2010 al 2019 bueno vamos a ver si es fácil es fácil el 2010 al 2019 no olvídate prepáralo 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 te voy a ayudar te voy a ayudar te voy a ayudar yo confío en China ¿cuál acto de country que es el tipo de música fue arriba de los charts número uno en el 2013 con el remix que tenía a Nelly Nelly es el que canta it's getting out of here so hot ok a luke ryan b blake shelton c dolly parton d florida georgia line es b tu final respuesta si beban la respuesta fue de florida georgia line y mira y yo también yo también yo también llevan dos llevan dos pero cogieron una mala no coge esto ching el chechín lechuchín salud salud por chocarrera mujeres sin echarnos pa'lante ok hablando de de baba y vaina right écheme un cuento de un tigre como un palomo de que le tiró usted por un DM un whatsapp tú me entiendes antes de los tigres antes de los tigres antes de los tigres wey novio de china no te quede antes de los tigres que son los los representantes aquí los tigres que le tiran por día este tigre este tigre sea baboso yo porque tú llegaste a la conclusión que ese tigre fue un baboso yo no sé por ahí tigre como que no tienen oficio que buenos días como que buenos días si tú no eres novio ahora ahora pregunta cuando un tigre te pregunta tú comiste ¿cuál es tu respuesta y qué tú crees que él pensaba que te iba a responder? yo le hubiera dicho que no mándame 20 para comer desgraciado no que te mande los guardas aunque tú comiste maldito tigre el diablo es ese yo espero que los tigres que están de este lado yo espero que los tigres que están de este lado no están preguntando el del judío le dice ah pues comete un mangú los tigres que me sigan que me sigan no sé quién no porque la verdad que se quille que se quille desgraciado mira la pregunta pero un hombre que yo no lo considero para mí es que yo vea el dien y muchas reacciones que me hable eso para mí que es muy intenso no me gusta la intensidad de reaccionar en Instagram es demasiado para yo considerarlo de que algo de que eso no me gusta su ejemplo ejemplo entonces si yo soy un tigre que yo te he reaccionado a 10 stories en lo último vamos a decir 10 días yo te he reaccionado a 10 stories y tú no me has respondido eso ya para ti no entonces pero ustedes no aprecian la consistencia de un hombre que está ahí diariamente reaccionando 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 un ojito por aquí un corazoncito que se quedan ahí persistentemente atrás de ti se le agradece el apoyo ya se le agradece el apoyo hablamos mal se le agradece el apoyo y la gallina también pero pero entonces ¿por qué no es un candidato? es un hombre que está intentando ¿tú no crees que debería de luchar a su hombre? se le da su buena amistad espérate no te voy a ayudar ¿cómo te enamoró el tuyo? diablo no hable oíste quédate callado ¿cómo te enamoró el tuyo? no eso fue cosa de la escuela ¿se juntan en la escuela? todo fue yo él me moletaba a mitad y después ya aportaba reaccionando todos los días el mejor flow de un hombre llegarle a una mujer vamos a ver y después tira el gancho bueno yo no sé pero si yo veo un bien y que es que 20 yo digo gracias por el apoyo como te enamoró el tuyo porque tú no te vas a salir de esta dame cuento gracias mucho cuando estaba aburrida en cuarentena él no me seguía por el entro y después me siguió me veía mucho pero él no me escribía ni nada ni me comentaba él no me veía nada pero tiempo 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 a mí me gusta se pregunta ¿cómo tú sabías que él te veía? ella veía que tú lo ves yo pedía cámara apuramos con los tígeres en Chercha y me diasta árabe de tú entonces un ser mandó a la cámara y yo lo veo no mis seguidores no son chinos ni árabes ni nada sí está bien está árabe sigue 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 yo le metí a la cámara porque yo vi que el señor yo me le fanate como y este tipo y yo lo entro y veo el chamaquito como con vergüenza arreglándose el cerquillo y la gorra y yo pero él no me dice nada no me dice de que ni cotorra ni nada o sea habla de ¿cómo tú estás fulano? entonces yo dije ven acá entonces yo entré a Dien él nunca me había tirado pero yo ay son dos entonces tú eres tú eres el primero antes del día no, no, no ya después de un tiempo que ya yo un ejemplo él fue entrando a Milagre yo fui fulano y él me respondió una historia la chana está esperando esa respuesta la chana estaba así pero cuando es menor cuando vas a esperar un gancho di que di que tira tu gancho que yo voy a caer sea bueno o sea malo yo voy a caer yo estoy esperando el gancho es más el gancho tú no tienes ni que tirar lo enseñan yo pensaba que éramos amigos ¿qué fue? pero no, yo estoy loca que tú me tirabas pero está bien está de pica está de pica ¿cómo se llama la otra? ¿quién? ¿la de Anuel? la que era novia la sí yo le di una novia la Aileen Georgina la insuperable la materialista Milka la más The Talkies The Talkies ¿cuál es de esas? tú dijiste mierda me gusta el flow déjame déjame como que oírla más para yo ver qué es lo que es con el flow como yo almovío no que esto la va a copiar pero tú sabes que tú le como que la cogiste de ejemplo si fueron una de ellas pues puede ser una mujer en inglés tú nunca sabes no realmente no ninguna ninguna de ejemplo pero me gusta mucho farina no farina dura farina dura farina dura de inspiración no de que ninguna de balse ¿por qué no? no no sé no no me detenía de que hay no te gusta más te gusta más te gusta más escuchar los tigres el alfa roche y gente así el audio flow ella es rapera ella es rapera ella es rapera ella es rapera China que lo que es contigo tiene una mujer que dice mierda fulana o fueron los tigres Cardi B Cardi B oh estás ready con Cardi B Cardi B bacana Cardi B bacana tú oí toda la nueva chamanguita esta que salió desde el Bronx como que se llama Ice Spice Ice Spice you thought I was feeling you that nigga that much that nigga that much hey muy duro que dice espérate con esa la que dice uh no 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 hasta John es media John es media John es media dura también John es media dura una chamanguita nueva que te estoy diciendo que tiene quizás dos o tres meses que acabó que pegó pegada y es del bronqui está muy pegada y muchas de las mujeres están diciendo que ella tiene es un draw que ella tiene también tiene un flow así de draw por eso yo estoy diciendo como que quizás la habías escuchado pero no sé tu próximo tema que vas a sacar yo te hablé del tema que si van a sacar algo juntos pero tú que tú vas a soltar next un drill que lo que tú tienes una preview de esa vaina que lo que yo di el preview en la fiesta oh pero dale aquí también dale aquí también desgraciado es lo que está pasando en esta maldita vaina wey mío que lo que dile que me dé el maldito preview man y yo le hable sin pita tirame un verso que lo que ayuda yo pues a captura mía pero ya no me dio mi banda y mira que creo después de baba ese tema se lo vacilaron muchísimo y tú que tienes por ahí que tienen condido yo no tengo disque en mente como había soltado pero creo un dembow un dembowcito un dembowcito tú ha hecho dembow antes sí aunque tú sientes que tú fluye mandembow en en drill rap el trap ok en lo que sea o lo que sea está bien fuera de música que le gusta a ustedes hacer que le llama la atención que ustedes dicen el maquillaje la vestimenta esto me gusta hacer peinado maquillaje los cosmetics no ok ahora ahora pregunta cuál me soy un poco un poco crítico si si me siento que encuentro algo como porque la importancia a las uñas que porque ustedes tienen que no que la suña tiene que estar de esta manera luego tú tienes dos diferentes shapes puestos tú me entiendes cuál es el flow de ustedes con las uñas a mí me gusta se ve delicado la mujer se ve bonita por volverlo a canería me gusta te gusta más largo o te gusta más corto yo veo que usted tiene una machete en la mano pero no tú también no está moderada esta está llegando un poquito más a los usuarios la de China está casi yendo para otra parte la amiga de ella para la familia para que se la vuelva y se la arregle yo tengo tres bueno seis puñales seis puñales y tal es la primera vez que veo ese flow de tener diferentes shapes ahora vamos a hablar del pelo y me cusan y me cusan y me cusan porque no sé no sé lo que no sé lo que tienen puesto ¿quién tiene peluca puesta? háblenme 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 de de las pelucas porque yo soy amante de mujeres que tienen su propio pelo natural pero sé que hay mujeres que les gusta tener su peluca puesta porque es el flow de sus mujeres y tienen su derecho porque se la compro y eso es de ella segunda vez que me la pongo me gusta ¿tú tienes peluca puesta? ¿tú tienes peluca puesta? sí ¿por qué peluca puesta? el pelo real tuyo como varia el flow el flow de artista y eso tú sabes para cambiar el color es una forma de cambiar de look sin maltratarse su pelo natural ya ya que hay mujeres que se viven pintando los moños y después tienen 400 brillos yo soy muy sincero yo soy muy criticador de todo yo critico todo del pelo de la mujer si hay una cosa que yo critico de la mujer es el pelo lo más que a mí me quilla ver es un pelo que no tenga brillo que esté como no 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 que no tenga brillo y que se sienta como 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 si fue no 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 es que todo usted no maltratado porque es que no hay una experiencia de maltratado y una diferencia está toasty pero está maltratado porque el tipo que como que el pelo no tiene vida tú me está entendiendo yo yo me me encuentro que débil que lo que lo que la plancha toda esa vaina toda esa vaina vamos a hablar de eso en verdad ustedes tienen curly hair lado o tienes más straight hambre frizzy frizzy ¿tienes curly o frizzy straight straight ok ustedes creen que las mujeres con curly hair deberían estar planchándose los moños no me gusta mucho realmente se ve bacanísimo porque eso le daña los curls a la mujer sí pero tú estás hablando con unas mujeres que no tienen curls yo entiendo porque ellas saben que lo que con la vaina que lo que es negra no también yo soy fanático del street hair a través de los años me he enamorado de los crows yo soy curly para siempre pero también entiendo que el tener curly hair curly hair curly hair es un yo manejo es un trabajo aparte es un flow es un trabajo aparte la mujer lavándose la mujer la mujer la mujer la mujer la mujer lavándose la cabeza porque ella tiene un moño largo y curly y tú me entiendes entonces y yo estoy calvo ahora pero yo tengo yo tengo muchos curls también los cabellos míos son curly la hija mía tiene una cabellada va a seguir yo te enseño la foto la hija mía tiene unos señores curls así y yo mía cuando tú crees que te va a llevar el demonio regándote esos moños pero que son lindos los curls al final del día al final del día dale spin yo creo que sí ya lo estaban mirando hace rato ya los tigres me estaban diciendo yo mírate cómo estás cuadrando no 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 cuánto ustedes van ustedes van por una una bebida son tres shots no 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 son tres shots como quieras como quieras son tres shots cuántas cartas ustedes llegan hasta el final ustedes van por dos ahora mismo y esta es la tercera ¿cuál de las siguientes marcas tenía a un mono como su mascot Lisa Frank Paul Frank Baby Fat o Fubu si ustedes vieron la entrevista de Lashley se saben esa respuesta eso es verdad ya ya lo saben de laidad ayúdeme de tu legoada tienen un lifeline tienen un lifeline un corazón tiene fubu repita las opciones de nuevo las opciones son las siguientes Lisa Frank paul frank baby fat fubu 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 dijo fubu dj final answer paul frank paul frank no era paul frank baby fat la del gato el jaque negro con el gato de oro de atrás te la voy a ayudar de nuevo está bien no se olvide hey China mira me hiciste el trampa oíste dejó la mitad es que yo no puedo ver mucho te metiste en el medio eso es dulce edita en mi cara después del trago por favor que es horrible asegúrate de dame un zoom un zoom claro el meme ahí de una vez hecho y de hecho está hablando por atrás la cabeza el loco para el próximo tema que ustedes tienen que Dios lo bendiga y le dé mucho view que ustedes piensan de de Bad Bunny chulando es un tigre o que no bueno se puede hablar de él chulando un tigre como artista su flow de falda de todo que ustedes piensan cuál es el flow de Bad Bunny que ustedes piensan duro duro me gusta él es medio diabólico así pero diabólico explíqueme ese pedazo yo nunca he entendido eso esos son los tigres que son los tigres de los tigres que esos son los tigres que son los tigres de los tigres cállate checala el vaso porque te estás haciendo ni que te estás haciendo trampa tú estás viviendo toda la entera y haciéndote trampa ok está bien ready yo me llené de odio con el tipo de whatsapp él dijo que cuando me ve en pile pues se me va a dar después de tanto roga le doy una oportunidad y cuando él me vio de frente él se volvió se puso chicle el tipo se puso chicle el tigre pregunta question please técnica babet yo tenía un amigo uno solo no específicamente yo tenía un amigo ¿no verdad? yo tenía un amigo era una persona que era muy persistente cuando se venían las mujeres una persona que si él se puso para ti tú ibas a entregar aunque no quieras tú ibas a entregar para salir de él para salir de él te entregaba el diablo para salir de él yo bloqueo tú eres inteligente hay mujeres que no son así para salir de él es que cuando ella bloqueaba en Instagram la tenía en Snapchat ya el diablo los tigres cuando le tiran ustedes ¿qué sería la manera más sentir más sutil 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 esa fue la palabra no yo le pique english para un hombre tirarle a ustedes sin que uno caiga en la situación de la baba mira mío te voy a decir algo yo ya hablan de su vaina con los tigres espérate espérate están cansados pero yo te voy a ayudar ahí ¿cuál es la manera más sutil de usted decirle mío dame bandation dame banda nosotros no estamos diciendo esto pero tú viste tú viste como yo cambié la pregunta cuál es la cuál es la manera de tú decirle mío dame banda bueno a veces se lo digo directo si no quiero hacerlo sentir mal no le respondo normal pero no lo ofendo o sea no me gusta tampoco no lo comido no yo no estoy desalado dame banda y tú desgraciado de estirarme a mí no me gusta que me sofoque mucho yo me lleno de odio mira y te digo de esto y banda oye mío deja la mujer mía quieta no no me diga que eso está segura termo verificación aquí tú has respondido tú mismo fue a la China fue a la China o que está buscando a Nicky Faye por China es un cante lo oíste no pero que yo sé de que yo sé que ella está buena porque por eso la cae a mujer mía desgraciado hablando en en serie hecho verdad ustedes tienen poco tiempo haciendo música tú quieres suelte un dembow next China y tú en verdad dijiste un drill un drill ok yo sé que pagar tú dir esa vaina hay que dar a su cuarto ustedes nunca han pensado como hacer como un EP como con cuatro o cinco canciones soltar eso de una pa fue un fuetazo nunca le ha llegado solamente yo entiendo que más para adelante tal vez ahora no por pedacito siento que será un desperdicio no entiendo como uno está de que están pegados ya 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 entendido entendido oh eh pero coño es que está de pinga la cosa dame carta para ayudarla carta 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 no pero ya va por la vida ya no no sé si la más carta que ya se acaba el juego y se juega exacto porque esa vez no lo está ayudando a este lo metió para el 80 para el caso pero que no te ocurre que el oye el spin lo está ayudando pero la carta no lo están ayudando exacto what movie released in 2014 ZZ took 12 years to film what que película fue estrenada en el 2014 y tocó 12 años para firmarla a 12 años de slavery 12 years of slavery 12 years of slavery B boyhood C the Irishman de Roma Pablo segura roma es la de ok cuál película fue estrenada en el 2014 que tomó 12 años para hacer a 12 años de slavery B boyhood C the Irishman de Roma segura yo soy lo que se den vos 12 12 años de slavery no puedo no puedo coger 12 años porque ellos no estaban grabando slavery porque no había en el calahuasca y tú la respuesta era boyhood 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 no esa es la película de un chamaquito que una compañía le dijo a los papás que quieren grabarlo desde que él era un chamaquito en un niño hasta que cumplía 12 años that's mad weird no grabaron el chico right what the fuck is he recording a nigga from the day he's born till he's 12 years old what are you recording they wanted to see how he grew up that's why they called the boyhood disparate disparate antes de irnos antes de irnos antes de irnos antes de irnos velo ahí antes de irnos ustedes tienen que darnos un verso porque tú no diste tú no diste el corre de la canción pero ustedes tienen que darnos un verso para llevar a lo que es con ustedes normal y bebamos aquí primero para que para que afinen un chin aunque lo que están bebiendo es lagrimita y vainita son 12 años de tener mala relación bota el novio tuyo de día ahora oye como dice dale niki 5 primero niki 5 primero dale niki 5 hasta que Cobar no quede chiquito formando baby imperio muchos se quedan bajitos y ahora y ahora que tengo tú me querés con la de mí tú tengo un flow pesa vengo en esta liga rompiendo con los poderes con rimas muy bacanas con rimas que te entretienen tengo el talento que ninguno te detiene a mí me sobrillo la tengo y se la doy al que la tiene por eso cuando canto bajo con un flow de cante ninguna me llega porque siempre estoy adelante ay chichi aplauso para las mujeres den su vaina de integran y de whatsapp no de whatsapp no de integran no den el snacha que ahí los tigres pasan den el integran el tiktok el youtube den toda la vaina donde va a salir la vainita con tu toni en instagram arroba nikifai y en toda la plataforma nikifai nikifai perdón en instagram nikifai rayita abajo y en la otra nikifai yo china rayita abajo princess con tres en todo lo que llamo así pero en tiktok el mismo se me perdió ya ok hace otro de que no me sigan en tiktok ella va a hacer otro yo voy a hacer otro para que me sigan yo soy crispy films yo soy jorge al aire y esto es al oscuro tv que lo que tú y te vas hablamos martes sin que su mic fatos ¡Ey!